Betel Televisión, nos une, une familias. ¿Qué fue lo más duro para ustedes en los primeros cinco años de su vida como esposos? Yo sentía que algo había pasado, sentí, sentí que había pasado algo. Cambiar. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios en oración que te cambie. Él lo va a hacer. ¿Pero qué se hace cuando sientes que lo tienes todo, pero al mismo tiempo sientes que no tienes nada? Une amigos. Hola amigos de Cámara en Mano, bienvenidos otro viernes más. ¿Cómo estás Les? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Juvenil Viral. Un mensaje que contagia. Así que tenemos que poder defender los cimientos históricos de nuestra fe en Génesis. Esperar confiado en el Señor es un principio que nosotros debemos de tener. Une la fe. Entonces llega la otra mano poderosa del Señor para hacer las maravillas. Une corazones. Amor, con este anillo, con este anillo, me caso contigo. Me caso contigo. Nos une a los que más lejos están. Dios está con esta obra aquí en África. Disfruta de toda la programación que tenemos para ti. Noé abrió la puerta del barco y vio que las aguas ya se estaban retirando. Nierei. 1-3 oz. Nierei. Nierei. Nié. Gracias.